Bueno. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va, querido? Ay, qué tal. Contanos vos cómo... Yo estoy muy bien. Muy bien, muy contento y con mucha esperanza sobre el futuro de la selección. Me parece que, bueno, pasaron cosas y creo que la vamos a remontar. Esto es una cuestión de tiempo. Como dijo San Paolo en su momento, paz y ciencia, paciencia, ¿no? Hay que aguantar y quizás para Qatar vamos a estar mejor. Pero creo que hay que tener mucha esperanza en este equipo. Es el mejor equipo en los últimos 50 años y me parece que esto se va a resolver. En algún momento se va a resolver. Se va a resolver. Para Qatar. Sí. Bueno, para Qatar vamos a estar mejor. Ahora tenemos que superar este inconveniente que es... Bueno, es una turbulencia. Vos viste, es una turbulencia mínima de la cual vamos a salir, querido. 3 a 0. Bueno, 3 a 0, sí, sí, sí. Hay que reconocer que se cometieron errores. Creo que tenemos que mejorar a futuro. Sí, sí. Y a futuro, el próximo partido es el martes que viene. Seguramente vamos a mejorar y vamos a tener, bueno, mejores momentos futbolísticos, pero hay que confiar. Hay que confiar. ¿En quiénes, digamos? Sí, hay que confiar en el equipo. Esto es un trabajo de equipo. Vos viste, es un trabajo de equipo. Pero bueno, el problema, viste, el análisis que el equipo hoy... ¿Qué? ¿Qué problema? No funcionó el equipo hoy. Ese es el problema. Bueno, hoy no funcionó, pero quizás en la semana que viene funcione. Digamos, hay que tener plena esperanza en eso. Sí. Ya sé que los cambios asustan, pero me parece que hay que confiar en San Paoli, que la tiene muy clara. Te parece, te parece que... Sí, sí. El proyecto hasta acá fracasó. Bueno, ahora quizás se venga un nuevo proyecto. Claro, por eso mismo, es decir... Mira, la idea es que entre Nico Dujovni y Toto Caputo. Y con eso todo se resuelve. Pero... Sí. ¿Cómo, Nico? ¿De qué estamos hablando? Sí, se ponen los cortos y pum, las llevan. Pero... Las llevan, sí, sí. Hasta ahora... No hay ningún problema. ¿Mucho éxito? No, no, no. Hasta ahora. Hasta ahora nos han dado más alegría que la selección, querido. ¿Cuál? Las últimas dos semanas resolvieron crisis cambiaria, el tema de las levac, todo eso. Así que, bueno, confiamos plenamente en San Paoli. Pero, ¿qué solución no...? Sí. Bueno, vos confiá. Vos estás como impaciente, querés ver los resultados ya. Y esto se va a dar con tiempo, falta todavía. Es gradualmente. Gradualmente. No podemos ganar de golpe. Primero es un empate, después una derrota. Bueno, quizás gradualmente venga una victoria. Pero ya... Tranquilo, tranquilo. Pero ya hace dos años y medio que... Bueno... La selección no tiene tanto tiempo, pero... Viste... Bueno, tenemos una pesaderencia. Vos viste lo que fue las administraciones anteriores, lo que fue Martino, lo que fue Bausa. Claro. Venimos de una pesaderencia, querido. Chiquitapia no puede resolver todo de un día para el otro. Bueno, pero ya hace un año que está, digamos, ahí en la gestión. Bueno. Falta todavía crecer gradualmente y quizás en 20 años podamos sacar la selección adelante. Claro. Pero hay que confiar. Hay que confiar. La gente está ilusionada con... Sí. Con esa hora, viste, digamos, el campeonato. Había toda una ilusión de que tenemos este equipazo porque está Messi, porque están los jugadores. Viste que le dieron todo el confort, fueron a Barcelona en ese avionazo espectacular. Bien. La gente se ilusionó, ¿viste? Y ellos dijeron, vamos a estar, nos vamos a matar por ustedes y no se ve mucho. Hoy se vio una cosa más bien confusa. Demasiado negativismo tenés en tu discurso, Nelson. No, pero la realidad... Hay que tener confianza, hay que tener confianza. En algún momento los goles como las inversiones van a venir. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Pero el momento mundial... Mirá, te voy a mostrar el héroe del partido. Mirá. A ver. Sí, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Sí. Caballero. Un caballero. Un caballero. ¿Cómo el héroe del partido? Un caballero hecho y derecho. Yo no te voy a decir que... Un caballero. Vamos a... Caballero. Caballero. Le dio la pelota al oponente. Bueno, pero... Eso es un caballero. Pero su función... Es un genio. En el fútbol es no dársela al oponente, dársela al jugador del mismo... Bueno, pero esto es un fútbol diferente que estamos probando ahora. Estamos innovando. Estamos innovando. Estamos... ¿El fútbol a la Argentina? La realidad es que le estamos dando la posibilidad a Croacia de que le dé una alegría a su país, que digan ellos, bueno, miren, le ganamos a Argentina, que es un gran país, una gran selección. Le estamos dando la posibilidad a estos países que son emergentes de ser como nosotros. Esta es la realidad. Pero a nuestra gente... Esta es la realidad. Mirá quién está. Mirá quién está. San Paoli. San Paoli. Bueno. Pero... Un técnico diferente, un crack. Y a Armani no lo tenés porque por ahí Armani lo pedían a gritos. Sí. Claro, pero... No, no, no. No. No, no, no. No, Armani no existe, no existe. ¿Cómo no existe? No existe, Armani. No existe. No existe. Pero viste cómo atajó en River en los últimos dos, tres meses, digamos. Atajó todo. Sí, bueno, pero el caballero puede mejorar. Quizás ahora se comió tres. Quizás más adelante la pueda remontar. Claro, pero no. Hay que tener esperanza, Nelson. Sí, siempre se puede mejorar. Hay que tener fe, optimismo, turismo. Parece Scioli. Claro. Yo lo entiendo, pero ¿sabés cuál es el problema? Yo lo tengo en mi vida. Pero es que el Mundial termina la semana que viene si no le ganamos a Nigeria. Y Nigeria le gana a Islandia y después Islandia pierde con Croacia. Es todo un galimatía, viste, así... Galimatía. Complejo, viste. Galimatía sale. Todo bien. Sería. Sí. Es un galimatía sale. Entonces, claro, yo entiendo este proyecto a largo plazo que son importantes, pero... Es de a poco, gradual esto. Pero el Mundial este está... Sí. Ya ahí, digamos, ahora. Sí, sobre todo para los que se les cierra la tarjeta ahora, ¿no? Aunque se termine ya. Claro. Y la gente, digamos, viste, los que fueron con la ilusión de decir, uy, me quedo hasta el 16 de julio en Rusia y los siete partidos... Igual mejor, así no hacen tantos papelones los argentinos allá porque la verdad que... Bueno, tenés razón, tenés razón, pero digamos, esa minoría, pero hay una mayoría, viste, que se comporta bien, que estaba con esa... Bueno. Que creyó en el proyecto. Por eso, creyó. Vamos con esa energía positiva hacia adelante. E hizo el esfuerzo, digamos, hizo el esfuerzo de ahorrar para, digamos, poner los poquitos ahorros que tenía para viajar a... Pero por eso, yo sé que en este momento estamos ahí, que duele. Claro. Duele mucho. Duele mucho, claro. Duele mucho, pero tengan confianza de que vamos a salir. ¿En quién tenemos que tener? Tengan confianza en el equipo y en esa energía positiva que nos hace reunirnos a todos alrededor de la mesa y decir si se puede. Claro, pero hoy no pudieron, porque Messi estuvo... Bueno, hoy no se puede, pero mañana quizás sí. Si no se puede mañana, será pasado. No, pero si no es pasado, si no es mañana el partido del martes, pasado es dentro de cuatro años. Por eso, empecemos, todas las mujeres que juntaron fotos de los jugadores de Islandia, ahora empecemos a pincharla, hagamos vudú con eso y para que mañana ganen... Pero vos crees que eso es efectivo, digamos, que puede dar algún resultado, porque... Sí, hay que... El último recurso, lo que nos queda es la magia. Claro. Nos queda eso. Pero viste, porque además lo viste a Messi, que estaba casi como cabizbajo, apesadumbrado, como si estuviera con una pena en el alma que lo perturbaba. No, Messi te digo una cosa, estaba muy mal. Estaba muy mal, me enteró ahora porque tengo muchas fuentes ahí en la concentración, que llegó y dijo, me quiero evadir de todo esto, lo quiero llamar a mi papá que sabe de evadir. Claro, pero no podía, él tenía que estar concentrado en el juego, digamos, en los 90 minutos porque eran cruciales para él. Yo te digo ahora en la concentración. Sí. San Paolo y les pone un tema de la renga y esto repunta. Confía, confía. Vos tranquilo, confía. Claro, pero yo quiero tener confianza, la realidad a veces me demuele después cuando yo lo veo, yo tenía confianza, digo, uy, vamos a Argentina con esto, qué bien. Vos lo que pasa es que ves todo negativo. No, pero ¿cómo es todo negativo? Vos ves todo negativo, esto en algún momento se va a arreglar. Viste que ayer me preguntaron el pronóstico, me preguntó Marcelo Fiaschi y yo que dije, va a ganar Argentina. Ah, la mofaste. No, entonces, si veo negativo, soy negativo. No, no, no. Si veo que va a ganar Argentina. No, tratá de no decir el pronóstico porque nunca se da en el pronóstico. ¿Qué querés que digas? Perdemos. No, no digas nada, mejor no digas nada. Y te pregunto, digo, bueno, del equipo argentino que está, las declaraciones, digamos, de todos los jugadores, porque viste que inclusive había, los jugadores dijeron, ahora queremos que venga el partido contra Croacia allá después de Irlandia porque nos queremos comer la cancha y, viste. Pasaron cosas. Bueno, ¿qué cosas pasaron? Hay veces que pasan cosas que, bueno. Pero vos sabés lo que pasó. Veníamos bien, pero pasaron cosas, Nelson. Bueno, muy bien no veníamos porque contra Irlandia vos viste lo que fue. Yo te digo una cosa, vos viste el presidente como ataja cuando juega con los pibes. No, bueno, viste lo que le pasó a la última... ¿Viste que lo atajó con los testículos? Ahí, ahí, la urquialgia que le generó fue... Bueno, por eso necesitamos los huevos del presidente ahí. Te digo más, si el Diego se tira de la tribuna y entra a la cancha y lo metemos al presidente, el arco ya está, ya se resuelve todo. Ahora, vos que estás en todo y hablando un poco de la política, ¿te fuiste de festejo ayer por Argentina Mercado Emergente? Sí, sí, querido. ¿Y qué organizaron? Ah, viste cómo se quieren sumar todos a la partusa ahora. No, no, no. ¿Ahora se quieren sumar todos a la joda? No, no, no. ¿Quién? Yo solamente tengo línea directa con Casa Rosada y puedo... ¿Está bien? Ustedes no. No, pero por eso te preguntamos, ¿cómo fue el festejo? Bueno, fue moderado. ¿Cómo por golpistas? Fue moderado, sí, sí. Vasito de plástico y una sidra sin alcohol. Pero, ¿cómo eso de golpistas? Eso lo decía el Kirchnerato. Es que le quedó de la otra vez, que él estaba con los otros. ¿Te acordás, Nelson? ¿Qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso? Clarín miente. Y lo digo a cámara. Por favor, no volteen al gobierno. Y lo digo a cámara. Ya está, me la jugué toda, Nelson. Defendí a San Paoli y criticé a Clarín. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés de mí? ¿Que deje el pellejo acá arriba de la mesa? Peter. Ah, ya, ya.